La ciudad, a todos los turistas, como decíamos al principio, que llegaron de distintos lugares del país y también del mundo. Esta es nuestra fiesta, esta es nuestra manera, nuestra humilde manera de recibirlos a ustedes y de festejar y de conmemorar la magia de Vendimia. Señoras y señores, para nosotros ha sido inmenso el placer de que ustedes compartieran esta fiesta. Están coronando en este preciso instante a la nueva soberana y estamos esperando, ansiosos, la panorrafamante reina de la ciudad que dirija las palabras, las primeras palabras de bienvenida a todos los vecinos de la ciudad. Majestad tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, mendocinos y turistas. Señoras y señores, realmente estoy muy feliz y muy orgullosa de poder estar en este momento vestida con los atributos capitalinos. Prometo, frente a este público hermoso, representarlos de la mejor manera posible y realmente promocionar los recursos turísticos y culturales valiosos que tiene esta provincia. No en vano es considerada una posible ciudad maravillosa en todo el mundo. Los invito a que nos acompañen a todos en los próximos eventos vendimiales y muchísimas gracias a todos los que apostaron a mí. Muchas gracias a las autoridades y funcionarios municipales, a todo el departamento de protocolo que en estas tres semanas nos han formado y nos han acompañado de una forma maravillosa como verdaderas reinas. Así que muchísimas gracias finalmente a mis familias y a mis amigos que son incondicionales. Simplemente gracias, los espero en la próxima fiesta nacional de la vendimia 2012 y feliz vendimia para todos. Gracias, los espero en la próxima fiesta nacional de la vendimia 2012 y feliz vendimia para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.